¿Hablaste con tus personalidades de charaktería? ¿A qué te referís con tus personalidades? ¡Ay, bocha diás! Siendo... ¿Cómo? Ser millonaria es fácil si eres a por el Peri, ¿no? ¡No! ¡Ojalá! Creí que lo serías con tanta gente que te sube ¿En qué tal forma estás? YouTube, Instagram, TikTok, tu vieja No te voy a preguntar por mi vieja Porque ya la conozco ¿Chapamos? Dale ¡La besamos y no lo vete! ¡Ay, no! Saca un arma y le dispara Quiero estar contigo por siempre ¡No! ¿Qué me hiciste? Sangra y se cae hacia adelante ¡Ay, no! Vamos a por las demás ¡Pero John sí volvía! ¡Le quita el arma y le da un golpe en la cabeza! ¡No! Apaga la compu ¡No! ¿Pero qué hiciste? Adiós, Mary Hasta nunca Pero yo te amo Se queda silenciada ¡Ay, Chad! ¡Me siento mal! No quería terminar así Se queda sola en la oscuridad ¡No! 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 ¡No!